La persona que ha causado la crisis que estamos viviendo no puede presentarse como la solución. Y en ese sentido tienen que ver unos contrastes, me parece que los hubo, y pues parte de este diálogo que hemos estado teniendo por meses con el pueblo puertorriqueño y que tendremos por 33 días adicionales. Estoy convencido que el pueblo quiere un cambio, que el pueblo no se va a dejar engañar. Señor, esta mañana el gobernador hizo unas expresiones en el sentido de un proyecto de que usted es parte, creo que es toda alta, que tiene una multa de... Déjame aclarar esto completamente, aunque yo he hablado con la presa anteriormente y mucha de esta información está en el internet, con muchísimo gusto. Antes de yo ser ni siquiera candidato a comisionado residente en las primarias del PNP, yo había ganado un dinero, lo reporté en mi planilla, pagué contribuciones sobre ellos e hice una inversión. Contrasta con Acevedo Vila, que hoy en día es acusado porque no ponía en sus planillas lo que le pasaban en efectivo para sus trajes, para sus vacaciones. Hoy sale en los periódicos 71 mil dólares que dejó de pagar adicionales a lo que ya se había acusado. Bueno, esa inversión la hice como, vamos a suponer que una persona invierte en acciones de un banco, First Bank o cualquier otro banco. Esa persona no decide dónde First Bank pone una máquina PH o una sucursal. Yo invertí con el grupo Peregrino, que es de la familia Piedris. Y yo soy lo que se llama un inversionista silente, o sea, yo no tengo ni voto ni voto, yo invertí por el nombre de ellos, como cualquier persona puede invertir por el nombre de First Bank, o el RG o el banco que sea, y no determina exactamente dónde ponen las ATH ni dónde ponen las sucursales. Ahora, el contraste es con Acevedo Vila. Acevedo Vila está acusado por recibir dinero en cash, no ponerlo ni en sus planillas ni estatales ni federales, no pagar contribuciones, y no ponerlos en sus informes luego que estaban en el Congreso, no ponerlos en sus informes de ética. ¿De dónde sacan ellos la información? ¿De mis informes de ética congresionales que están en el Internet? ¿De ahí es que lo sacan? ¿No lo sacan de ningún otro sitio? Ahora, vamos a estar bien claros. Esto es una nube de humo que están levantando por el desastre económico en que nos han sumido, el desastre fiscal que a menos de tres meses de haber comenzado el año fiscal ya estaban cogiendo prestado para poder pagar la nómina. Y ahora, otra luna de humo con lo del Ibu. Y yo quiero, porque nos vamos a pedir que la gente de prensa no está desde parte de ustedes, que a la noche les hable de una familia feliz. Una familia feliz porque dicen que con el Ibu ganamos todos. Esto lo imprimimos hace dos días, amigo. El contraste es, Acevedo Vila es recibiendo dinero mal habido, que no informa en sus planillas, que no paga contribuciones, y que no pone los informes de ética. Yo, antes de ser candidato, a nada. A nada, ni a primaria del PNEP para comisionado. Yo había ganado dinero, lo puse en mi planilla, pagué contribuciones, e hice una inversión. Eso es todo. O sea, ¿cuál es el problema con eso? Lo importante es que yo cumplí con la ley. Él no cumplió con la ley. Al momento de yo ser gobernador de Puerto Rico, mis activos van a estar en un blind trust. O sea, en un fideicomiso ciego. Por supuesto, eso va a ser así. Pero vuelvo y les digo, aún aquellos que son de carácter de inversión pasiva, o sea, si tú eres accionista de Citibank, o de First Bank, o lo que sea, tú no decides dónde van las ATH. Tiene otras empresas en otras organizaciones, otros desarrollos, ellos tenían una subsidiaria de ellos mismos que la liquidaron, que la liquidaron. O sea que, pero vuelvo y digo... ¿Y ahí usted tenía, en esa subsidiaria, ¿tenía interés en él? Tenía. ¿Y la acciones? La subsidiaria. Tenía unas acciones, pero al final el día no valían nada. ¿Y cómo se llamaba la subsidiaria? Samuel West, algo por el estilo. Está en el Internet. Lo hemos puesto en el Internet. ¿Y qué organización o desarrollo de ellos? Era una sola, que era, sé que en Tualta... No, no, porque no se desarrolló. No, no, porque no se desarrolló. O sea, no se sonaba. ¿Y él no tiene más ningún otro interés en real estate, en otras empresas? Mi casa. ¿Y este complejo es Fuentebella, en Tualta? Así que se llama, sí. ¿Y ya eso está desarrollado? Está desarrollado, sí. Está terminando algo, pero está desarrollado. No han terminado de desarrollar, pero está gran parte de eso. ¿Y usted sigue siendo un accionista activo? O sea, sigue activo. Pasivo. Pasivo, pero sigue siendo accionista, lo que quiero decir. Ah, bueno, claro, yo no... O sea, el cuestionamiento sería que yo empiece a hacer movimiento de una inversión que yo hice antes de ser ni siquiera candidato a comisionado residente. Ahora, vuelvo y digo, no se deje de engañar. Aquí el que viola la ley, el que no informa en sus planillas, el que no paga contribuciones, el que no lo pone en sus informes de ética, el que les mintió, ustedes inclusive, es Aníbal Acevedo Vila. Yo en todo momento lo he puesto todo ahí como dice la ley, a diferencia de él. Ese es el contraste. El contraste es de carácter. De hecho, en eso estamos de acuerdo, es de carácter. Y él ha demostrado que no lo tiene. Y ahora, tratan de desviar la atención y cuando yo le saco la página de internet de su secretario de Hacienda, que es el que maneja la política contributiva, le digo, mira, la familia que está aquí con el Ibutanamos todos, la sacan para que ustedes no la encuentren. Pero nosotros estamos dando copia porque habíamos impreso esto hace 36 horas atrás.